Varias entidades del Gobierno Nacional han estado en el Departamento de Arauca. Mañana llegará el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre al municipio de Sarabé. El gobernador del Departamento de Arauca dio a conocer las visitas por parte de algunas entidades del Gobierno Nacional al Departamento de Arauca. El primero en hacerlo fue una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre y también de INVIAS. A pesar de las adversidades que hemos venido presentando por el tema del COVID-19, por el tema de la migración fronteriza, el tema del paro, bueno, todas las situaciones, la violencia que ha gobernado nuestro Departamento de Arauca, se han presentado noticias negativas. Le queremos agradecer al Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, por el apoyo y por mirar hacia el Departamento de Arauca. Como usted lo acaba de anunciar, son varias carteras que han venido a nuestro Departamento de Arauca. El día martes estuvo el sector de INVIAS revisando aquellos puentes que fueron destruidos por la ola invernal. El día martes, el día miércoles, hoy estamos con presencia de la Gerencia de Frontera, el doctor Lucas Gómez, el director nacional de Bombero, la senadora Amanda. Mañana vamos a tener la presencia del doctor Eduardo José González, director nacional para la gestión de riesgos y desastres. Y el día viernes contamos con la presencia del señor registrador nacional del Estado Civil. Queremos decirle al Gobierno Nacional que es bueno que escuchen nuestras peticiones y es que vengan a nuestro territorio con la intención de poder conocer las necesidades que tiene nuestro departamento. Quiero agradecer a la senadora Amanda por también estar muy pendiente de las gestiones de nuestro Departamento de Arauca, a todos los alcaldes y por supuesto a los 11 diputados por el trabajo articulado que viene desarrollando con el Gobierno Departamental. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que ya se le tiene un diagnóstico al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Sí, ya se tiene un diagnóstico, primero a corto plazo ya se le hizo una petición, llegaron más de 5 mil ayudas humanitarias al departamento de Arauca, se están distribuyendo por cada uno de los municipios, de apoyo de colchoneta, todo lo que es la atención inmediata. Se va a hacer entrega mañana, hoy sigamos en Arauquita y vamos a estar haciendo entrega por los municipios. Una atención a mediano plazo son los puntos neurálgicos que tiene el departamento de Arauca con el tema de la ola invernal. Ya se ha levantado una información, gracias al doctor Eduardo José González, hace tres días hay dos profesionales acá que están recorriendo todo el departamento de Arauca y revisando los puntos críticos. El gobierno departamental tiene el proyecto de tres dragas para esta región del país para poder dragar los ríos y caños y así evitar las inundaciones. Como gobierno departamental tenemos un proyecto de tres dragas, ya le comenté a la senadora Amanda a ver de qué manera nos pueden ayudar, tres dragas que van a beneficiar al departamento de Arauca, no solo al municipio sino a todo el departamento, porque lo que es en Puerto Nariño, desde el año 2014, una inundación que hubo, vienen pidiendo una draga. La draga a la fecha no se ha conseguido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ver cómo lo conseguimos, con la intención de que nuestros habitantes, el departamento de Arauca, se reduzca cada día esta situación, como es el tema invernal, donde la población aceptada en su gran mayoría son nuestros campesinos, los que producen los alimentos para nosotros consumirlos. El primer mandatario de los araucanos dijo que por el momento se está tocando las puertas del gobierno nacional para conseguir estos recursos para las dragas. Estamos haciendo la gestión, por ahora, pues los recursos no los tenemos, estamos tocando las puertas al gobierno nacional para ver la forma como se pueden financiar. Es un proyecto de tres dragas que asciende a los 19 mil millones de pesos, que si nosotros no podemos conseguir los recursos nacionales, si tenemos para comprar uno, se comprará uno, o si tenemos que hacer una empresa y para comprar las tres, dependiendo de la necesidad que tenga, pero tenemos toda la disposición de poder nosotros, poder mitigar esta problemática que viene agobiando nuestro departamento. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre estará mañana en el municipio de Saravena realizando un plan de mando unificado por la ola invernal.